Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le amanecieron, señorita? Aquí amanece algo helada, pues. Es que esa es mi frase, yo les digo siempre los sujetores cómo las tienen. Y ellos dicen, qué buenas o no buenas, heladas, calientes. Bueno, señores, ahora estamos en un lugar diferente. Bueno, yo estoy en un lugar que ya no es guaymango. Guaymango, ¿cómo decía Hernán anoche? Guaymango. Entonces, bueno, estamos haciendo, es la hora del desayuno. Vamos a hacer, como toda salvadoreña, ¿verdad? Nosotras, aunque estamos aquí, pero siempre el toque de la comida no se pierde. Uno siempre quiere comer lo más casero posible. Así que hoy estamos, que vamos a hacer unos frijolitos licuados. Bueno, ya los licuamos, los vamos a dejar que se frían bien bonitos. Vamos a hacer unos plátanos, unos huevitos. Y pues, ahí vamos a ver cómo nos sale el... El panito. Ay, sí. Pan tipo casi de mi mamá. Ay, ¿qué como ese pan? Me acuerdo del pan de mi mamá. Bien rico está. Bien, bien sabroso. Pero ve, ¿quién anda por aquí? Está cortando el cabello. Vaya, Wilito, toma, mi amor. Wilito va a ser nuestro. Agárrala más arriba. Tíramela, Joaquín. Ok, tíramela, Joaquín. Tíramela, Joaquín. Vamos a hacer este. Los platanos. Ay, no sé cuál es el de esa noche. Abueli le dijo. Que están cocinando. Wilito disfruta de nuestra comida. Sí, mi vida. Ajá. Yo como soy tortillera, yo siempre hago tortillas. Ajá. Ustedes son acostumbrados a comer las... Las tortillas delgaditas. Las delgaditas. Las mexicanas. Ay, me encanta. Pues como el cuñado es mexicano, entonces ellos todo el tiempo están comiendo... Todo el tiempo comemos tortillas de las delgaditas. De las... Yo no las... Sí, pues tortillas. Por más que intento comérmelas, nada. Ay, tantas delgaditas. Nosotros en todos. Ya, más bien que ya ni hago tortillas, yo pues... Ahorro para toda mi vida de las manitas. No, a mí sí me... No puedo estar sin las tortillas. Ajá. Pero cuando se puede, porque a veces de repente no hay quien poder... Y hacerse. Bueno, vamos a ver el platanito. La mayoría de personas que nos miran son casi... Bueno, algunos sí son familias así completas, va, que hay esposas. Pero algunos, como Joel, por ejemplo, él es hombre solo. Ah. Es él nunca creo que cocina en la casa. Y este, pues, Ceci vive con su familia. Yo sí, ya me imagino. Pero como por ser mexicanos, cocinan... No cocinan, creo. Así como... No, los platanos no. Y el desayuno de los mexicanos, normalmente, ¿qué es? Ay... O sea, ¿sabes? Bueno, en verdad, como... Chilaquiles a lo mejor. La verdad, como yo lo he acostumbrado, pues, a lo que yo cocino, igual. Pero cuando, pues, hago tacos temprano, ¿eh? Feliz de la vida comiendo tacos. Ajá. O quizás... Ah, o quesadillas, las quesadillas, con frijolitos y chorizo. Ah, feliz comiendo eso. Pero también le gusta mucho la comida salvadoreña. Los frijolitos. Los frijolitos. Queso. Ajá. Lo que sí le gustan a las pupusas. Ay, sí. Las cartas son tan buenas. Ajá. Y el pollo campero también le gusta. Ay, el pollo campero. A mí también le gusta. Todavía tenemos unas quesadillas. Todavía tenemos unos pedacitos ahí que van a llegar. Acá está el pollo campero. El que compramos ayer, ahora está más bueno. Sabroso. Helado, así le gusta a la gente. A algunas personas. Bueno, a Ale le gusta así. Helado. Así es que vamos a estarnos sirviendo ahora un deseo. ¿Qué hora son muy listas? Son las... Son las 10. Ya a las 11. Ya a las 11 prácticamente. Es que fuimos a comprar el pan y todo eso. Lo bueno es que aquí no está muy alejado todo. Está como es aquí. Es de montones. Así es que vamos a... A seguir cocinando. Voy a ponerle otra vez a los frijolitos. Y los plátanos, ¿vos decís que como que... Salen, no están como que muy, así como aguaditos, que se queda el plátano. Sí. Qué rosa dulce. Como galletita, pues así como... Esto queda así porque están no muy maduros. La idea es cocinarlo como para un poco bajo para que se te ablande tantito. Tienes que dejarlo que se temble Así es Les vamos a hacer unos huevillos Creo que vamos a volvernos a ver Cuando ya tengamos todas las cosas preparadas Vamos a ver un ratito Bueno, ya casi terminamos la cocinación Las morenazas Están rifando los huevos Bueno, miren Hicimos huevitos estrellados Ya casi se terminan de cocinar Los frijolitos, aquí tenemos crema Dice crema salvadoreña De la marca Margarita Y el quesito, verdad Es queso como un poquito cremosito Los huevitos Vaya amor, serví entonces a cada ratito Los Los acompañamientos Vete, que voy a quitar de aquí Aquí te voy a poner el plato No hombre, esto va a estar jaboso Bicho A enfocar a la gente de aquí La gente que ya está esperando Buenas Hola Hola cuñado Como le amanecieron Como le amanecieron la barba Como dijo Joel Barba Barba pesada Y usted mi amor ya se cortó el cabello Ya se siente como nuevo Sí, es que el cabello Así grande No, cuál No está viejilla Sí Bueno, entonces ya casi va a estar la comida Bicho Si gusta vayan Acercándose a la Aquí está el camarógrafo estrella Aquí tenemos el El bolillo Yo me iba a levantarte Para hacerles el desayuno Dejas Si dicen pan francés Ni saben que estás preguntando Ah, el bolillo Pero si por nosotros Ya saben que es Ah, no Ya dicen la tienda Si nosotros Se quedan en la luna Tenemos que decir bolillo Así me pasó a mí Cuando recién llegué acá Estaba buscando francés Me da pan francés Le di No sé Y como nosotros Venimos de la cuna del pan Del mero Del mero Volado Donde se hace el pan Todo el tiempo Y el mamá me dice No, el bolillo Ajá Cuando Moisés fue a El Salvador Le llevó a mi tía Lilian A Carolina Un montón de pan A nuestro ¿Con quién nos mandó? Ah, la Cheti Con unos papeles Serví el quesito y la crema En una cajita Un panito Ay, pero yo pasé comiendo Feliz Tostadito Tenga mi amor Voy a servirle yo El queso y la crema Todos quieren queso y crema Se grabó solo ¿Estás grabando ya? ¿Cómo ya? ¿Se cheque? ¿No se moló? Sí, está caminando Lleva cuchillo ahí, Moisés Acá está Ya Dejarle un poco Moisés con huevos Dije, ah caray Acá está El bolillo, mira Qué ricos bolillos O los pan francés también Cando ronco ¿Vas a querer plátano, Willy? Y acá están los plátanos Ese es mi hijo ¿Aquí están los plátanos? Acá están los plátanos ¿Te pongo plátano, Willito? Ah, sí ¿Dos? Sí Acá está el queso Acá yo Ponerle queso Todo 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 Hasta los bolillos O los pan francés Como los da Conozcan Riquísimo ¿Tenés cuchara por la crema? Sí, aquí le puse No, hombre Esto va a quedar Venga ya pues Bichos Bichos ¿Qué amor? Comer ¿Qué dices? Que no me gusta ¿Qué? El plátano No pues No, el plátano ¿Qué? Es que ya no lo comen Cómelo ¿Cómo lo comas? Es que yo soy delicado Y un puro chicken 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 ¿Qué es chiquen? Puro chicken ¿Quieres creerlo? Sí ¿Mor? Puro chicken Nosotros puros frijolitos ¿Qué tienen bullying? Anda diciendo eso Ya le van a decir ahí De Yaritza ¿De Yaritza? ¿Ya no voy? No Gracias Bueno Creo que Qué rico Ay Creo que no me puede faltar El café Ay sí Ya vamos a hacer León Sin café Para su tarde Ustedes gustan Cuchara ¿Verdad? Yo sí ¿Tenedor? Tenedor Yo no uso A mí no me gusta mucho ¿Vos con el pan? Yo con el pan También en el desayuno Yo no utilizo Bueno gente Yo ya lo último Vine porque Me estaba poniendo ahí En pipirinay Bien rojo Está poniendo rojo Está poniendo papi Entonces Muchas gracias A todos ustedes Por vernos Reitero Mis agradecimientos A esta familia Hermosa Que Esta familia Que nos ha acogido Con todo cariño Con todo amor De hecho ya Al cuñado No lo conocía Personalmente Hace poco Estuvimos De comunicación Y querían decirles Que grandes personas Excelentes personas Dios les va a multiplicar Toda su vida Entonces Es el corazón Todo lo que hacen Por nosotros Así es que Nos vamos a Miren que rico quedó Es Miren que yo me iba a levantar A hacer el desayuno Dejas Pero Dejas Pero como me levanté A cortarme el cabello Bueno gracias a Dios Por la comida Y que bendiga A los alimentos De cada uno de ustedes Y a los que no tienen También les provean De sus alimentos Vamos a despedir de este No sin antes agradecerles Decirles que siempre Amemos a Dios Sobre todas las cosas Lo pongamos siempre A él en primer lugar Disfrutemos y compartamos Nuestras bendiciones Y hagan bien Y no miren aquí Eso Solo el cuñado Falta que diga Y no miren aquí